La emergencia sanitaria por el COVID-19 nos ha dejado importantes y valiosos aprendizajes, pero sobre todo oportunidades para dar un paso más a lo que siempre hemos querido. Ser una empresa que se adapta, entiende el entorno y responde rápidamente a dichas necesidades. Así es, desde el 24 de marzo que inició el aislamiento preventivo, nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos qué era lo que iba a pasar, hasta que entendimos que las empresas no son el mobiliario, no son un espacio físico, no son la presencialidad. Las empresas son su gente y un propósito común que lo asume. Cuando entendimos este mensaje, fue que empezamos a pensar y a mirar las cosas de manera diferente, porque en Context tenemos un propósito en común. Somos una organización centrada en la gente, comprometida de manera genuina con los sueños de las personas y buscando tener simples relaciones a largo plazo. Y es allí donde encontramos las respuestas para un nuevo capítulo, al que llamamos en Context el teletrabajo.